Estamos en un lugar histórico, como bien lo decía, se está poniendo en valor este lugar que es muy importante para el patrimonio de San Fernando y bueno, se está condicionando para poder desarrollar todas las actividades que pretende el Intendente Luis Andreotti que podamos brindarle el servicio a la gente de San Fernando entonces, acá se va a desarrollar toda la actividad de la Secretaría se va a poner en marcha toda la parte cultural y la parte turística, se va a hacer un bar temático donde la gente, los turistas que vengan a pasear a San Fernando puedan venir a conocer este lugar y tener un lugar donde estar y poder pasar su momento y estar acá disfrutando de este lugar hermoso que se va a poner en funcionamiento con las condiciones como tienen que ser adecuadas para que la gente pueda disfrutarlo todo lo que tenga que ver con cultura se va a desarrollar acá, los talleres y cuando estén haciendo la obra ahora, los talleres se van a trasladar a otro lugar para no suspender las actividades y bueno, y todas las exposiciones que tengamos que hacer también en el museo como acá, se van a realizar ahora se va a poner el lugar en condiciones para poder desarrollarlas empezó la obra de restauración, es una obra más dentro de las muchas que venimos haciendo desde que asumimos en diciembre la verdad que no funcionaba bien ningún lugar a eso sumarle el riesgo de que pudiera haber un accidente entonces todas las intervenciones que nosotros venimos y queremos tener de cambiar la imagen del lugar de mostrar que hay algo nuevo, que se revitaliza y demás termina siendo una reconstrucción ahora esto vamos en dos etapas la primera etapa que dura tres meses que empezó el miércoles pasado es intervenir en toda la planta alta del edificio toda la segunda etapa es planta baja y lo que es la intervención en fachada lo que estamos haciendo es poner en funcionamiento y que el lugar sea un lugar habitable que se puedan desarrollar los talleres y que pueda trabajar las distintas oficinas que tengan que venir acá y que el lugar aquí